Hola, ¿qué tal amigos de Tu Casa TV? El día de hoy me encuentro en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán porque vamos a descubrir qué pasa tras bambalinas de la obra El Río, una pieza contemporánea. Acompáñenme. Ya estoy con Enrique Singer, quien es director de esta obra Río. Enrique, muchísimas gracias por permitirnos entrar a este espacio tan sagrado para ustedes. No, gracias. Al contrario, ustedes. Muchas gracias. Le dígame un poquito acerca de esta obra. Bueno, es una obra inglesa, El Río, de Jess Waterworld. Es una obra contemporánea, prácticamente acaba de ser escrita. Se estrenó en Nueva York, se estrenó en Londres y ahora estamos en México. ¿Por qué decides traértela a México? Bueno, pensamos que es una obra que puede ser muy interesante. Creo que el tema que trata, la fábula que presenta la obra es muy actual y permite hacernos reflexiones muy interesantes sobre las relaciones entre las personas. Entonces, creemos que es un buen momento para oírla, además de que es una obra que nos ofrece un reto increíble, tanto a la dirección, la escenografía, el vestuario, los actores. Platícame un poquito acerca de tu personaje en El Río. Bueno, este personaje es un tipo atormentado, es un tipo que aparentemente tiene relaciones con muchas mujeres y a la vez con ninguna, es un tipo que no puede relacionarse correctamente, correctamente con todas las comillas que lleve, pero sanamente, es decir, que no acaba de comprender como yo creo que todos, lo que es el amor y entonces vive un poco atormentado porque no logra amar realmente a las mujeres con las que se relaciona y sufre en este viaje. ¿Cómo esperas que la gente reciba esta obra? Pues esperemos que la disfruten, que se la pasen bien. Creo que a pesar de que es una obra profunda y de pronto con todo esto que te comento, llena de metáforas, incluso de poesía, creo que es una obra que también es rica y visualmente, pues tenemos ni más ni menos que al maestro Luna, Alejandro Luna haciendo la escenografía y además es una obra divertida, el autor no solo es un tipo profundo y brillante, sino tiene un gran sentido del humor, no es una comedia definitivamente, pero tiene chispazos de un buen sentido del humor. Y ahora sí me metí hasta el camerino y me encontré a Marina de Tavira, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta, a punto de dar función, preparándonos. ¿Has explicado un poquito acerca de tu personaje aquí en esta obra? Claro, la obra, los personajes no tienen nombre, es el hombre que interpreta Sergio Bonilla, la mujer que interpreto yo, la otra mujer que es Inés de Tavira y otras mujeres, Norma Flores y Sofía Sanz. Entonces no tiene un nombre y realmente representa sobre todo una relación, una relación amorosa en sus primeros momentos cuando está empezando, cuando es excitante, maravillosa, divertida. Ese fue el trabajo, como llegar a interpretar ese momento de la vida amorosa, que es algo que el personaje del hombre va a repetir y repetir y buscar incesantemente en distintas mujeres. Yo ahora me encontré con Norma Flores. Bueno, más bien me pasé de un lugar para otro y ahora la vine a molestar aquí un poquito. Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bien, platícame un poquito acerca del personaje que vas a estar haciendo en esta obra. Bueno, las tres son totalmente distintas. Creo que esta mujer, en mi caso, la que yo interpreto es una mujer madura que ya, digamos, le urge tener una pareja, encontrar una pareja, este amor y entonces ve la posibilidad en este hombre, ¿no? Como todo lo que ella ha idealizado. Es un hombre, pues, culto, le fascina este mundo de la pesca y del río, ¿no? Alrededor de la cabaña donde él la lleva y como su conocimiento dentro de la pesca, esto le fascina a ella porque ella está un poco alejada de todo este mundo. Es una chica muy, una mujer citadina y, bueno, por supuesto que toda esta parte de él le seduce. Ahora me encuentro con Inés de Tavira. Inés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Dígame ahora tú de tu personaje. ¿Qué vas a estar haciendo en la obra del río? Yo interpreto a la otra mujer que es el personaje que aparece después del personaje que interpreta Marina, que es la mujer y es el que en principio le da como una vuelta de tuerca, le da como un giro a la historia que empieza a sorprender al espectador como esta nueva aparición en la que es desconocido el que, ¿por qué hay otra mujer? ¿Es la misma? ¿No es la misma? Se va mucho hacia lo onírico y, bueno, tiene tantas interpretaciones la obra que, bueno, hasta que la vean podrán entender, pero aparecen las otras mujeres y es esta metáfora de la pesca, de ir tras el amor, tras las mujeres que está buscando a una sola, pero en tantas caras y no la encuentran, ¿no? Entonces, es... hay mucha metáfora en esta obra y, pues, vengan a verla para que entiendan. Amigos, no se pierdan el río. Estamos aquí en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán y vamos a estar de jueves a domingo. No se la pierden. Muchas gracias, Inés. ¿No sabes cuántos buenos momentos han echado a pedir? ¿Estás obligando a pescar aquí? ¿Un checo gigante? ¿Son los de pescadores? Carajo. ¿Qué? ¿A qué puedes? Se las puso como locas. No, 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 no